Música Señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy súper feliz de compartir nuevamente con todos ustedes y en esta ocasión nos hemos tirado a la calle porque vamos a hablar de los refranes dominicanos La mayor parte de los refranes que nosotros conocemos y expresamos en nuestra comunicación provienen de Europa y muy específicamente de España Fueron los españoles los que nos trajeron el primer refranero, por así decirlo ¿Cuáles refranes tú conoces? Que sean así como famosos Me gusta dar cariño con velocidad, hasta que salga el sol Uno por mucho madrugar se amanece más temprano El que mucho abarca, poco aprieta Bueno, uno que siempre me decía mi abuela, era árbol que nace torcido, jamás su rama endereza Perro que ladera no muerde Sí, como camina cocina, guérdame el concón A caballos regalados no se le mire el diente El que mucho abarca, poco aprieta Para la gente que vive de voltera El que a buen árbol se arrima Buena sombra le da El refrán es un lenguaje simbólico Es una expresión que contiene símbolos de determinados hechos, determinadas ocurrencias, determinadas conductas Normalmente los dominicanos siempre usamos como muchos refranes para hablar, ¿verdad que sí? Ah no, eso yo no sé Creo que sí, nos caracteriza mucho cuando nosotros conversamos con otras personas Muchas veces sí, muchas veces no No, eso es algo de la cultura, de la cultura no se, en verdad no se identifica mucho Mira, tú sabes que sea uno o dos refranes dominicanos Claro, claro, yo te puedo ayudar con dos Del pelo tú, ella ahí te Hierba mala nunca muere Ay sí, hierba mala nunca muere Pulano de tal está más chivo que una guinea tuerta Tú sabes que estamos hablando de los refranes dominicanos y ya me han dicho muchos Pero realmente son demasiados los refranes De tremenda yagua vieja sale tremenda lacrán Camarón que se duerme se lo lleva a la corriente ¿Qué quiere decir eso? A ver si tú sabes lo de camarón que se duerme Que uno no puede roncar, siempre tiene que estar dolido en pie ¿Qué tal pelota la astilla? Cuando el ruido suena es porque agua trae ¿Qué quiere decir eso? Hay algo, hay algo, hay algo, hay algo Guerra avisada no mata soldados Ah sí, guerra avisada, de verdad, de verdad Ojos por ojos, dientes por dientes Yacho, dos buenos ¡Suscríbete al canal!